bueno gente bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña de crash 2 como se pudieron dar cuenta en el capítulo de ayer que les subí de crash pues ese capítulo ya lo había grabado hace un buen de hecho lo grabé inmediatamente de que había acabado de la campaña del 1 así que pues por eso hablaba así este pero en sí ya saben que vamos a continuar con esta campaña espero acabarla antes de que salga el uncharted de los legacy pero pues quién sabe gente ya saben luego se pone bien parro el juego y aunque uno se quiera poner muy chingón pues no más a veces no no este ok a chino a ver vale ya te vi como te mato hay güey eso no te queda un toque a tu puta madre ay güey ahí me encerró bien caos no iba también iba también para acá como les comentaba el juego de uncharted sale el 22 de agosto si no me equivoco por lo que este la madre por lo que espero terminar el crash 2 antes de esa fecha va a estar un poco difícil realmente porque este ya había subido el 1 y me costó bastante trabajo sé que en este son menos niveles y lo que quieran y a lo mejor está más fácil pero pues les repito jamás había acabado un crash puta madre neta de 20 vidas me vas a acabar dejando sin ninguna van a ver aquí ya aprendí que es en esta esquina después se saca ok haz tu desmadre ah sí que se me olvida ok supondré que ahora es acá no no ya te llamabas bueno no me costó tantos intentos como pensé que me iba a costar, o sea si me costó pero no tantos este vídeo no sé cuándo lo estén viendo creo lo están viendo el 7 8 9 10 11 el 10 o el 11 no sé, así que tengo unos dos semanas, tres para que salga el juego, para arriba para acabar este, ok a ver cuál es el primer nivel este ya veo que Ripper on Roo no ha conseguido convertirse en un reto pero volvamos a lo nuestro hay que reunir los cristales, 20 en total los 13 planetas se alinearán dentro de poco y crearán una energía capaz de destruir la tierra en mil pedazos los cristales absorberán y controlarán esta energía Crass, eres tú, te he buscado por todas partes no tengo mucho tiempo para hablar pero debes tener cuidado no me parece buena idea confiar en Cortex, Crass no puedo mantener los datos abiertos mucho tiempo Crass, tienes que encontrar vale y antes de empezar a ver chale, dame eso ok, ya puedo irme feliz de las cosas que uno recuerda de haber jugado Crash a ver, vale, vamos con este fuck a ver, supongo que esta fucking pingüinos vamos Perdón si no hablo, gente Pero si no me he muerto ¿Por qué no me aparece este? Ah, bueno Ay, güey La neta nada más quería romper las cajas para A ver, supondré que tengo que hacer esto Ay, güey Pero todavía sigo vivo, ¿no? Sí, sí, sí Ahí está Ay, güey Se me olvidaban estas madres Puta, no No veo nada Ahí está Y Ese ahí Poco a poco Ah, pendejo Todo por querer pasarla derrapando ahí Ah, pendejo Salté mucho tiempo antes Vamos, vamos, vamos No está tan complicado No más Es que siento que si me derrapo para llegar Realmente no llego Ahí está ¡Ah! Ah... Y ya. Che pingüino meco. y ahí está, no pues si me dejé un chingo, me atoré, ajá. Ay, bueno, bueno, no estuvo tan complicado, ya ahorita a ver qué tal me ven los otros niveles. Y por cierto, gente, no sé si les, hoy qué día está, el miércoles, a lo mejor intento subirles un gameplay de jugando este el sábado de jugando Mario Kart, pero el problema es que hasta donde tengo entendido, Nintendo no te permite subir sus juegos, pero estoy en duda, gente, así que voy a intentar subir un video, ya si este, si Nintendo no se pone mamón y me sale con, con que me lo bloquee en México, o sea que me lo bloquee en Estados Unidos, no me interesa al fin y al cabo, porque dudo que alguien de Estados Unidos vea, vea mi canal, pero o sea de, si me lo bloquee en México, ahí sí, pues la mayoría de los que me ven, de ustedes son de México. A ver, viene, viene, viene. ¡Ay, güey, por poquito! ¡Ay, güey, por poquito! Ahí no entiendo, ahí no entiendo para qué entonces era esa como que plataforma que estaba ahí atrás, si no había nada. No, 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 ahí güey, sentí que se sumergía antes de que llegara. Ahí, ¿neta? Y falta y no lo logro, ¿no? Neta, lo malo ya perdí a Lukauka, si a fuerzas, y era un doble. Ah, no seas malo. Creo que he perdido más tiempo en los niveles de bonus que en los niveles, realmente. Creo que hasta el momento solo me ha matado el perro, no sé cómo se llama, Riperru o algo así se llama. Ahí está. Pendejo, neta, me caí ahí. A ver, ay, güey, es que se va. Jugando la albergas. Y ya ahí, por mala suerte ya perdí el nivel del bonus de la muerte. Porque ese siempre lo agarraba. A ver, una. No, pues ya fueron esas cajas. A ver, le voy a jugar al albergas. A ver. Si llego, si llego, si llego. Lo voy a volver a intentar otra vez. Ahí. No, ya olvidenlo. No. Ahí me salvé. No, ya. No, ya olviden el diamante. No, ya. ah con cual pongo el nitro con cuadrado, ok vas, 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 vas bueno ya recuperé la vida que perdí ah pendejo, en lugar de irme para derecho me quise ir para la izquierda, bueno ya me dieron esta madre ya si pierdo con esta madre es que la neta ya es estar muy ¿neta? ¿por qué no me lo contaste? como que... ahí está ya y falta y aquí la cago no, pues si dejé un buen eran 59 y agarré, bueno eran 112 y agarré 59 creo me faltaron un buen ok, aquí es el oso al oso al oso ah no, se tenía que barrir es neta otra vez te barriste bueno ya olviden el diamante me conformo con acabarla ya después yo regresaré por los diamantes y por lo que veo ahí esa zona está muy junta, posiblemente de ahí me atoro un rato no, es que ahí está muy junto voy a usar el sprintar a ver si ahí puedo hacer algo no, el sprintar lo tengo que... ok, saqué un trofeo lo tengo que usar yo creo que cuando caigo en la segunda ay wey aquí si, era ahí ay no mames ok aquí me voy a estar quedando ay wey, la libre la libre por dos ahí está allá no costó tanto trabajo si se llevó algunas muertes del nivel pero me faltaron 11 pero repito, ya después me preocuparé por esas cajas ya yo solo bueno ahorita lo importante es acabar el... el nivel yo no sé que tanto se queja un wey que veo en twitch que a todo le culpa pinche control ha de ser la culpa del control que él esté tan pendejo que no pueda y su pretexto siempre es de que como ya les había comentado yo que las físicas de este juego son como pildoras no son planas pues este siempre le echa la culpa que no, que la chingana... una cosa es que el juego esté así y otra cosa es que tú estás muy pendejo ok, vamos a... ay wey no, no, corre, 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 corre ah bueno, aquí ya la hice ah bueno, aquí ya la hice si, sabía que esa madre se caía no, espera ah 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 uuh esto va a ser cabrón ahi está Y listo, he vuelto Esperale Aguas con las Nitro Mierda Mierda por dos Vamos Ah, nomás si llego A ver Hasta no me acuerdo cuando lo intenté Una Ahí está Ya no me voy a arriesgar por esas Cuatro frutas Manzanas Este Gumpas No sé como se llamen Cristal y con eso ya está hecho el trabajo Vale, vámonos Ay, güey Y va bien Y va bien En esta según tengo que brincar Sí, ahí está Olvídenlo Olvídenlo Por esas cajas Nada más Por esas cajas Sí, por esas tres cajas Me lleva Por tres malditas cajas Eh, pero ya ni modo Y pues bueno gente Voy a dejar Voy a dejar hasta aquí el capítulo del día de hoy Ya que si me meto a hacer el El nivel de ahí No voy a este No voy a poder este ¿Cómo se llama? Acabarlo antes de que De que se lleguemos al tiempo límite del video Así que voy a dejar hasta aquí el capítulo del día de hoy Gente, el próximo capítulo lo jugaremos con Coco Aunque el nivel del jefe no Pero este mínimo El de este Que está aquí enfrente Lo jugaremos con Coco La próxima semana Así que bueno gente Espero que les haya gustado el video del día de hoy Ya sé que les gustó Regálame un like Compártan este video con sus amigos Y yo los estaré viendo al rato Con otro capítulo más De la campaña de Evil Within